Nuestra platita, donde están robando nuestra platita, nuestro favor, donde están robando. Amado nuestros hijos, hoy en el foro, me permitamos que tengan presente en la calle, luchando, creando ese poder popular, ese poder que necesitamos para estar unidos por las injusticias que nos han hecho, que nos siguen haciendo, que siguen creando para bienestar entre nosotros, solamente los escogidos, los que están en los puestos altos. Saludos a todos los amigos y amigas que están viendo el video en vivo. Esto es la manera como Cuenca demuestra la inconformidad contra estas deudas injustas, deudas abusivas, que verdaderamente están reposando en la ANT y en el SRI. Son deudas con el Estado. Las personas que han formado esta ley, ellos no se han dado cuenta del gran daño que están haciendo al pueblo ecuatoriano. El pueblo ecuatoriano está totalmente inconforme con esto. La mayor parte de gente desconoce, por eso no se une, porque desconoce. Esta información está tapada en el SRI. Al SRI le pedimos de que por favor abra la información al público, porque son deudas públicas, que abra la información al público. No pueden cobrar de vehículos de hace 50 años, de hace 40 años, de hace 30 años. No se puede, porque la ley no es retroactiva. La ley no es retroactiva, queridos amigos, pero ellos acá hacen todo lo posible por cobrarnos. Saludos cordiales, queridos amigos. Estamos en vivo desde la avenida Ordóñez Lazo, que las personas desde la Bomba Herói Alfaro están yéndose hacia la ANT acá en Cuenca. Saludos cordiales, mis amigos.